de Pedro Sánchez. Perfectamente, porque todos los seres han costado mucho. No, no, que ¿cuáles son las cifras? Dices que las sabes... Las agasta el porcentaje, las agastas tú. Ah, vale, o sea que no lo sabes. 600%. Bueno, vamos a ver, se ha incrementado de 55.000 millones de euros a 99.800. Perfecto, perfecto. Prácticamente se ha duplicado la deuda. ¿Cómo dices que es? Que estás saneando las... Perfecto, porque esa deuda ha ido a incrementar pensiones. Esa deuda ha ido a incrementar... ¿Cómo va a ir la deuda a incrementar pensiones? Mínimo interprofesional. Esa deuda no se la ha quedado nadie. La deuda va al boquete. Nadie en los bolsillos y desde luego no se la ha quedado nadie en el consumito del bar. O sea, que te has encantado cuando tienes números rojos en tu cuenta corriente. Se la ha quedado el Estado y criticar la recaudación es alucinante. Acabamos de encontrar... Porque se recauda maravillosamente para poder luego que el Estado pague las cosas que tiene que pagar. Ricardo, estamos encontrando en ti a todo un hombre muy especial. Eres el hombre al que le ha bajado la energía y el hombre que se alegra cuando tiene números rojos en su cuenta y tiene deudas. Eres un hombre muy especial. Números rojos ninguno. Acabas de decir que la recaudación es extraordinaria. O sea, que evidentemente... Extraordinariamente pirata. La señora... La señora...